... Fernando, Mario, para despedirnos les quiero pedir un favor. Quiero la final del Mundial Chile-Alemania con gol de Alexis Sánchez. Le quedan 5 minutos al partido, la final de la Copa del Mundo. Mario Toquempe, Chile, está peleando la lucha, la lucha, pero no le alcanza todavía. Bueno, realmente es una gran oportunidad que tiene como para sumar a su vitrina este gran trofeo. Ojo que se viene Arturito Vidal, va a meter el cintro, Vidal es pasado. Le quedó la pelota a Alexis, está, Alexis, está, gol. Gol de Chile, Alexis Sánchez. El Mundial será para Chile, Mario. Bueno, sí, la verdad que la satisfacción que le damos a esta gente ha sido impresionante. Señores, me encanta que lo hayan disfrutado. Moscú se viste rojo. ¡Explorio! Solo por los 40.